¡Tengan caldo ustedes! ¡Buen día! ¡Dios me los siguen bendiciendo sus actividades diarias! En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo trasladar columnas a filas y filas a columnas en Microsoft Excel. Muy bien, vamos de lleno con el trabajo. En este caso pues tenemos esta columna y resulta que lo tenemos que pasar a fila. Entonces, copiamos, damos clic derecho encima, presionamos copiar, nos dirigimos directamente al área que lo necesito, presionamos clic derecho encima y ahora lo vamos a pegar utilizando esta opción llamada transponer. Damos un clic encima y listo. Esto pues ya lo tenemos listo, lo podemos eliminar y ahora hacemos lo mismo con esta fila. Marcamos, le damos clic derecho, le damos clic en copiar, luego clic derecho encima y otra vez al área de transponer. Y esa es la forma fácil y sencilla en la cual usted puede trasladar filas a columnas y columnas a filas. Entonces, si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos porque eso me motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fin y amable atención. Por favor, si te gustan estos videos, suscríbete al canal, te lo agradecería mucho. Eso me ayuda muchísimo a seguir adelante. Gracias y Dios te siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.